¿Hay que estar un poco loco para dirigir un texto de Woody Allen o la locura la tiene Woody Allen con el texto que él mismo ha escrito? Hay que estar muy cuerdo para parecer loco en escena. Tanto Woody Allen como espero que yo, o por lo menos a lo que yo aspiro, es que tengamos la suficiente cordura para que parezca que todo esto es una locura y la gente se vaya con esa impresión. Pero yo estoy seguro que Woody Allen es alguien que mide mucho las cosas que hace, reflexiona mucho y luego se atreve a que parezcan locas. Y eso es lo que estamos intentando. ¿Cómo es esa transformación de este texto que lo hemos visto en la pequeña o la gran pantalla a llevarlo por primera vez a un escenario aquí en España? No, yo lo he vivido bastante natural. ¿Por qué? Porque los diálogos de Woody Allen son muy potentes. Es decir, hay muchas películas que su fuerza la tienen en lo visual y la tienen en elementos de vieja. Es verdad que Woody Allen siempre viaja un poco por la geografía, sobre todo neoyorquina, pero lo potente de este texto son sus diálogos y muchos de los monólogos que hace el protagonista, que hace Boris. Yo no hubiera dudado si me hubieran dicho, esto primero fue una obra, luego se hizo película y ahora la volvemos a hacer obra. No lo hubiera dudado en ningún momento porque me parece que incluso el origen es un monólogo stand-up que tenía Woody. ¿Cómo se ha llevado ese viaje de ese texto al escenario? Intentando respetar con todas las armas posibles la estética, la música, la forma de hacer de Woody Allen. Intentando respetarlo, pero también dando lo que tiene el teatro, que es cercanía, que es el conflicto, apoyarlo lo máximo posible. Y bueno, yo en todo momento tenía en la cabeza, porque además es un referente para mí estupendo, ¿cómo lo haría? Yo estoy viendo aquí una obra, ese ha sido un poco mi camino. ¿Cuáles son las armas con las que nos vamos a encontrar en el escenario? Pues unos excelentes actores, lo primero. Y después, bueno, pues un gran arrope de toda la parte artístico-técnica. Sí que hay una belleza visual, sí que hay una serie de proyecciones que nos van a ayudar a viajar un poco más, a hacer transiciones. Sí que hay un espacio sonoro, me parece muy potente, porque como bien sabes, Woody Allen y su clarinete son inseparables y su amor por el jazz. Y lo que hemos intentado es hacer teatro en las escenas y hacer un poco soñar en los momentos un poco más de transición. Hablamos del casting, hablamos de los actores. ¿Por qué? Ana, el porqué de José Luis. Porque son actores estupendos, porque entienden bien los personajes, porque hay una química entre ellos sensacional. Porque se necesita alguien que además, para hacer este personaje agrio, se necesita alguien que tenga un peso social, que pueda darle la ironía, que pueda darle el segundo grado. Quiero decir, si alguien a quien no conoces te está diciendo una serie de cosas a la cara, igual el público se cruza de brazos o dice, uy, ¿qué me está pasando aquí? Pero sin embargo José Luis es alguien tan querido por el público español, que sabemos que detrás de eso hay otra cosa. Te está diciendo una serie de barbaridades o de pensamientos muy agresivos y nos reímos precisamente por lo pasados que están. Y luego Ana, porque es una persona que tiene una tanto vis cómica como dramática, que puede bailar, que puede cantar, que puede ser la luz que necesita el personaje, pues ella también ha sido la luz en este montaje. El resto de actores, aunque tienen unos papeles más pequeños, son inolvidables. Quiero decir, el padre, la madre y las dos esposas son papeles de carácter muy potentes y que son los que dan muchas veces las claves cómicas del espectáculo. Vamos a ver más alma de jazz, vamos a ver más alma de blues, alma de comedia, alma de amor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ostras, creo que hay un poco de todo. Creo que hay un poco de todo. Habrá algo de blues, por supuesto, porque me parece que como en todas las historias de la vida, pues si no tenemos un poco de blues no nos llegan, pero me parece que tiene que haber un poco de todo. Además Woody Allen a mí me parece que cuenta esta historia como un collage. no es una historia que se cuente a través de escenas, como pueden ser las historias puramente teatrales, sino que, bueno, de visión, alguien cuenta algo, vemos un poco y al final vamos uniendo todo. Me parece que si tenemos un poquito de todo, hemos ganado la partida. Si la cosa funciona, ¿y si no funciona? Pues si no funciona, igual ya no vuelvo más a este teatro. Esperemos que funcione mucho y que te veamos muchas veces en este teatro y en el resto de los teatros de España. Muy bien, muchas gracias. A ti.